Bueno, por una parte saben que el consejero se ha manifestado en el Parlamento de una forma muy contundente en relación a ese asunto. Saben que nosotros hemos iniciado medidas judiciales contra esa publicidad porque vulnera algunos de los derechos. Es verdad que no se pueden utilizar bases de datos que son públicas para un uso privado y porque, además, la propia clínica no tiene actualmente un concierto que le permita el prestar ese servicio en nombre de lo público. En este sentido, esperemos que podamos llegar a un entendimiento con la empresa, que es lo que nos gustaría. Tenemos actualmente un convenio que ha caducado, pero que estamos en conversación con la empresa Pascual, que nos gustaría que terminara de una forma positiva para la provincia y para la ciudadanía. Y esperemos que las conversaciones que se están manteniendo fructifieren y también incluyan la eliminación de esa campaña por la cual la Junta no está de acuerdo y en la cual estamos tomando medidas para que se retire lo antes posible.